Yo, yo, ey, Ale, IP, eh, wow Dime si estás, pa' irme contigo Porque yo no aguanto más Esta situación no es casualidad Baby, deja el misterio El problema no es serio Deja de darte tu lugar Lo nuestro no se puede dar Ha sido así, no va a cambiar Quizás si me tomas en serio La vuelta se puede girar Pero por ahora sí se va a quedar Ey, esta c*** es todo lo que hace Pero no pasamos de primera base No, si tú y yo Puede ser que me casen Ella es una yali, la baby no es de casa Tengo mis problemas y ninguno eres tú Lo hacemos diez mil veces, parece un déjà vu Vas a saber como un show de Maliu Desde el noveno yo quiero c*** ese c*** Ey, ey Baby, el misterio Yo te quiero pa' serio Tú no me coges en serio Por ti yo cruzo el hemisferio Le di todo, pero me quedé sin nada Su traje Gucci combina con mi Prada Son mágicos sus cuentos, pero no de hadas Baby, deja el misterio El problema no es serio Deja de darte tu lugar Lo nuestro no se puede dar Ha sido así, no va a cambiar Quizás si me tomas en serio La vuelta se puede girar Pero por ahora sí se va a quedar Este año tú eres mi resolución Pa' mí la solución Es ver tus videos sin repeat Para revivir esa ocasión Yo puse la canción Y bailamos al ritmo del beat Y mientras más me envuelvo Son más las cosas las que consigo Yeah Pero no estás pa' serio Ni aunque tus amigas te quieran conmigo Baby, te deseo y no sé cómo decirte Dime cuál es el secreto pa' dártelo Si quieres coger mi pa' el cielo Que a ti que me quedo sin oxígeno De tanto decirte que te quiero aquí Eh, que te quiero a ti Que estoy la copa al besarte La copa al probarte Como la primera vez que yo pasé a buscarte Dime si te vas Pa' irme contigo Porque yo no aguanto más Esta situación no es casualidad Ey, en esta nos fuimos lejos Esto hecho yo con Alejo Tú te quedas conmigo Y él contigo Los más duros de la nueva Ey, lo favorito de la nena Ey, ey Ey, 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 ey No, 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 no